Oh Señor, Tú eres digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor y el poder Porque Tú creaste todas las cosas y por Tu voluntad existen y fueron creadas Oh, Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar Todo viene de Ti, y todo vuelve a Ti, Tuya es la gloria Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar Todo viene de Ti, y todo vuelve a Ti, Tuya es la gloria Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar Todo viene de Ti, y todo vuelve a Ti, Tuya es la gloria Ángeles y santos se postran ante Ti Los ancianos rinden sus coronas ante Ti, oh gran Señor Ángeles y santos se postran ante Ti Los ancianos rinden sus coronas ante Ti, oh gran Señor Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar, Tú eres digno de adorar Todo viene de Ti, y todo vuelve a Ti, y todo vuelve a Ti, Tuya es la gloria Eres digno de adorar Eres digno de adorar Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Tuya es la gloria Eres digno de adorar Eres digno de adorar Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Tuya es la gloria Eres digno de adorar 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 Todo viene de ti Todo viene de ti Todo viene de ti Ángeles y santos se postran ante ti Los ancianos rinden sus coronas ante ti Oh gran Señor Ángeles y santos se postran ante ti Los ancianos rinden sus coronas ante ti Oh gran Señor Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Todo viene de mí Y todo vuelve a ti Tuya es la gloria Tú eres digno de adorar Tú eres digno de adorar Todo viene de ti Y todo vuelve a ti Tuya es la gloria Tú eres la gloria Tú eres digno de adorar 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fuera de ti! 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 No, 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 Señor No, 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 Señor Quiero más de tu presencia, Señor Quiero más, quiero más, quiero más Sí, Señor, yo quiero más Más de tu gloria 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 quiere sanarte he wants to restore you so lift your hands toward heaven one more time lift your voice with those hands and begin to allow the spirit just to begin to speak through you that's it, that's it let me hear, let's hear the sound of the spirit that's it, SOS 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 Puro, puro, puro eres tú santo, santo, santo puro, puro, puro eres tú tu nombre en mis labios sabio a miel tu espíritu es agua a mi ser tu palabra es lámpara para mis pies Jesús te amo te amo tu nombre en mis labios sabio a miel tu espíritu es agua agua a mi ser tu palabra es lámpara a mi ser mis pies Jesús te amo te amo tu nombre en mis labios sabio a miel tu espíritu es agua a mi ser tu palabra es lámpara a mi ser tu palabra es lámpara a mi ser mis pies Jesús te amo te amo tu palabra es lámpara tu nombre en mis labios sabio a miel tu espíritu es agua tu palabra es lámpara tu palabra es lámpara a mis pies Jesús te amo te amo Jesús te amo te amo Jesús te amo te amo te amo Jesús te amo te amo Jesús te amo, te amo, te amo Jesús te amo, te amo, te amo Jesús te amo, te amo, te amo Jesús te amo, te amo Contando mi ser Jesús, ten amor, ten amor, ten amor Jesús, ten amor, ten amor Contando mi corazón Jesús, ten amor, ten amor, ten amor Jesús, ten amor, ten amor Oh mi Jesús Jesús, ten amor, ten amor, ten amor Jesús, ten amor, ten amor, ten amor Jesús, ten amor, ten amor, ten amor Jesús te amo, te amo Una vez más cada voz Jesús Jesús te amo, te amo, te amo Jesús te amo, te amo Con todo mi ser Jesús te amo, te amo, te amo Jesús te amo, te amo, te amo Tu nombre en mis labios sabe a miel Tu espíritu es agua a mi ser Tu palabra es lámpara a mis pies Jesús te amo, te amo Tu nombre en mis labios sabe a miel Tu espíritu es agua a mi ser Tu palabra es lámpara a mis pies Jesús te amo, te amo Amén Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi ser. Llena me, llena me, llena me con tu presencia. Llena me, llena me con tu poder. Llena me, llena me con tu amor. Llena me, llena me, llena me con tu presencia. Llena me, llena me con tu poder. Llena me, llena me con tu amor. Llena me, llena me con tu amor. Llena me con tu presencia. Llena mi paz. Llena me con tu presencia. Espíritu, Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Lléname, lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Con tu amor Lléname, lléname Lléname, lléname Con tu presencia Lléname, lléname Con tu poder Lléname, lléname Lléname, lléname Llénanos, Señor Llénanos con tu poder, Señor Jesús Llegamos el corazón a Dios, Señor Llénanos, Jesús Llénanos de ese poder igualable, Jesús Llénanos, Señor Derrama de tu Espíritu, Señor Hoy en este día, Jesús Que celebramos, Señor Donde tú llenaste miles y miles de tu Espíritu, Jesús Llénanos, Señor Llena, Jesús, cada alma Cada persona que está necesitada de tu amor, Señor Llénanos, Jesús Llénanos, Señor Llénanos, Señor Aleluya Llénanos, llénanos Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname con tu amor Llena tu casa, llena tu casa, llena tu casa Señor Jesús, lléname con tu amor Lléname, lléname con tu amor